Bienvenidos a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando, un gran saludo para todos ustedes. Mientras Yailin presume su embarazo, Karol G genera furor en vestido negro. La bichota publicó estas fotos que están viendo en pantalla, dejando a muchos suspirando por su belleza. En su cuenta de Instagram, con más de 57 millones de seguidores, la famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G, publicó esta serie de fotos que encendieron las redes por lo linda que se ve. La talentosa artista musical, quien recientemente lanzó su éxito Cairo y ya cuenta con más de 28 millones de visualizaciones en YouTube, reveló las instantáneas en las que usó un atractivo e interesante vestido negro corto, que aunque es holgado, se le ve muy bien gracias al escote en la espalda y en el pecho. Karol decidió que su vestuario estaría protagonizado por el color negro, porque las botas que llegaban debajo de las rodillas y el bolso que acompañó el vestido también eran de ese color. Además, el maquillaje de sus ojos también estaba oscuro. Se trata de cinco fotos con diferentes poses que inician con una en la que está agachada en cuclillas y de perfil, pero mirando hacia la cámara. En la segunda foto, ya se le ve a la nena de Medellín de frente y un primer plano resaltando las partes de su cuerpo de la cintura para arriba. En la descripción del post, Karol escribió una frase de una canción llamada Butaquera, de la Joaquín, Alan Gómez y el Nova. Saquemos un par de fotos mientras colgas tu moto con esta Barbie de copiloto. Las interesantes fotos de la bichota fueron publicadas hace menos de una hora y ya cuentan con más de un millón de likes y 12 mil comentarios, en los que sus admiradores la halagan por lo bella que se ve y hasta complementan la descripción con otras frases de la canción.